Ha levantado ciertas dificultades con Occidente y si ustedes me lo permiten decir repercusiones por parte del lanzamiento del satélite espía por parte de Corea del Norte, como lo digo ha llevado a tener complicaciones con su par de Corea del Sur y también es bueno decir levanta preocupaciones en los Estados Unidos, de hecho ya dieron algunas informaciones con respecto a las fotografías que ha tomado este satélite de Corea del Norte en órbita. Están señalando que o por lo menos lo dijo el gobierno de Corea del Norte que ya habían tomado, habían recibido fotografías por ejemplo de la Cámara Blanca, el Pentágono, algunas fotografías de bases de los Estados Unidos, esto lo dijo también el líder norcoreano que visitó el Centro de Control de Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial. Esto en Pyongyang donde vieron imágenes de la administración del Pentágono en Norfolk, la base naval de astilleros de Newport en News donde se arman los portaviones estadounidenses y también los submarinos. El reporte de la agencia estatal de noticias norcoreana dice que ahí es donde se da a conocer esta información. Los expertos creen independientemente de la calidad de las imágenes que ha captado el satélite, norcoreano que pueda ser baja. El despliegue de este aparato es importante salto para Pyongyang, además que le permitiría a Corea del Norte detectar movimientos de tropas activos o objetivos para potenciales ataques preventivos o algo similar a lo que hacen las grandes potencias empezando por el norte y que allí lo quiere replicar Pyongyang como una manera de disuasión hacia sus líneas adversarias.